A pocos minutos de haber ocurrido esta sustracción, debo decirlo, se realizó la llamada al 911 para alertar de la situación. Se nos dieron características del vehículo que había participado en el ilícito. De manera inmediata, el equipo de inteligencia se puso a trabajar en la identificación, logró vía las cámaras de seguridad identificar el automotor, que para ese momento no tenía placas de circulación, es importante mencionarlo. Sin embargo, a través de las cámaras que se tienen instaladas en la ciudad, se fue dando seguimiento paulatino a los movimientos del vehículo, hasta que se perdió al ingreso a la colonia Villanueva. Y una vez ingresado a esta colonia, se pudo hacer contacto con las cámaras vecinales instaladas a la plataforma Escudo Chihuahua en esta colonia, y se logró dar con el paradero prácticamente exacto de la persona sospechosa. Se realizó una intervención por parte de todas las corporaciones, como un solo equipo, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigación, y por supuesto la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Se aprende a un sospechoso, este sospechoso da la identificación del otro cómplice, la ubicación del domicilio donde se encuentra la menor, y la identificación, como lo digo, del sospechoso. Hace el arribo igual, de manera inmediata, la célula mixta, ahí participó la célula mixta en la identificación del domicilio, y bueno, pues se logró dar con el automotor que estaba señalado como el responsable, incluso ya para ese momento tenía placas puestas. Y bueno, pues en menos, en poquito más, perdónenme, de una hora, se logró dar con el paradero de los responsables, con la salvaguarda de la menor, y pues se logró la entrega a sus padres en un lapso muy corto de tiempo, y bueno, pues de verdad que reconocer esta coordinación que se ha dado entre la policía estatal, la policía municipal, y por supuesto la Fiscalía General del Estado, y por supuesto el apoyo que nos brindan en las labores operativas, pues las fuerzas federales. Supongo de los menos.